Sí. ¿Qué te hicieron que me dijo Valentina hoy? Antes de que venga, que le dije medio que corté el pelo. De que no me haga desgracia, que me deje largo. Que me deje acá atrás, ¿me entendés? Venga, me quieres convertir en un puto tincho. Dije que me tiene un puto surfer, amigo. ¿Qué te hiciste la remera para la desplaza? Ese es mi regalo, mi souvenir. ¿Qué te querías que me deje acá? Me dijo, no, no, venga con tu peluquero para que te deje las melenas. ¿Cómo me voy a dejar las melenas? Estamos a diez minutos. Le dije, yo soy un pibe rapero, ¿me entendés? Valeante. O sea, pota, le dije. O sea, ¿a mí me das un fierro? Y yo al toque, me salta la vena.